El reto de hoy van a ser panas, entonces vamos a unir los talones y nos vamos a quedar con los pies en el piso, brazos estirados, puntos de los dedos o dedos en el piso, tratando de mantener la espalda derecha y estirando el cuello cuando estamos en esta postura. Y la otra va a ser en la inhalación, estiramos piernas, cabeza hacia las rodillas y exhalando subimos y vamos a hacer 26, vamos, inhalamos, estiramos, exhalamos, subimos, respirando solo por la nariz. Más, una, una, más y exhalando descansamos, estiramos las piernas, unas cabezas hacia las rodillas y nos quedamos acá a dos lados, respirando, dejando que el cuello caiga, que la cabeza caiga, respirando, estiramos, la postura de la pinza. Inhalando lentamente subimos con los ojos cerrados, vértebra por vértebra. Nos quedamos aquí arriba un momento respirando con los ojos cerrados, abrimos nuestros ojos, salta.